muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos muy contentos porque hemos recibido un pack de embajador por parte de la aplicación verse se trata de la camiseta que llevo puesta puedes ver que tiene el logo aquí delante también tenemos el nombre de verse en la espalda y nos han regalado también una libreta con un bolígrafo todo oficial de esta empresa si no sabes qué es verse te recomiendo que veas el vídeo que te está saltando en pantalla en el cual explicamos qué es cómo funciona y cómo poder llevarte cinco euros totalmente gratis de todos modos en este vídeo además de hacer un resumen de qué es cómo funciona y cómo poder llevarte estos cinco euros de forma súper sencilla también vamos a ver una serie de puntos que me han parecido muy importantes e interesantes como lo son la seguridad donde están ubicadas las oficinas de esta empresa también vamos a ver cómo puedes hacerte embajador para poder recibir este tipo de premios como la camiseta libreta etcétera tienen muchas más cosas además de muchos premios en metálico por utilizar esta aplicación y por recomendarla a otras personas realmente vale la pena porque están constantemente haciendo todo tipo de concursos y eventos para que la gente participe y pueda ganar dinero en efectivo que lo puedes sacar a tu cuenta de banco sin ningún tipo de problema te recomiendo 100% que veas este vídeo y si no tienes dos más en el canal te los dejaré abajo en la descripción del vídeo para que no te pierdas nada sobre esta aplicación si vamos a su página web oficial aquí nos dice dónde está el domicilio social es decir dónde están las oficinas de ver y podemos ver que nos dice que están en plaza de cataluña 21 de barcelona españa esta aplicación es apta para la gran mayoría de los países de europa de momento no está en latinoamérica no está en otros continentes pero para los países de europa la puedes usar sin ningún tipo de problema además de la ubicación también nos muestran el equipo podemos ver quién es el ceo quién son todos los desarrolladores de este equipo hay muchísima gente que está trabajando aquí detrás podrías ir a buscar sus perfiles de linkedin y los encontraría sin ningún problema si sigues indagando podrías también encontrar sus redes sociales personales entre mucha otra información que nos va a dar transparencia y confianza respecto a esta aplicación aparte de esto también tienen un foro en el cual puedes exponer cualquier duda que te pueda surgir y aquí hay muchísima comunidad detrás que te van a ayudar a resolver cualquier tipo de duda te recomiendo que le des un vistazo porque vas a poder aprender muchas más cosas tienen ideas para poder promover esta aplicación entre mucha otra información muy relevante y muy actualizada por supuesto también tienes preguntas frecuentes en el cual estoy seguro de que vas a poder despejar cualquier duda que te pueda surgir si tienes una duda más directa y quieres que te la conteste puedes hacerlo a través del grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo también en el cual damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde el canal satoshi factory también te puedes suscribir si te gusta este tipo de información ya que estoy subiendo vídeos semanalmente y me vas a ayudar muchísimo a crear más y mejor contenido en la sección de preguntas frecuentes tienes mucha mucha información como por ejemplo quién son para qué puedo usar verse nos dice que puedes usarla para pagar entre amigos y amigas cuando vais a cenar a tomar unas cañas para compartir gastos con tus compañeros de piso para hacer regalos conjuntos y muchas otras cosas cualquier cosa que se te ocurra básicamente crear una mucha virtual en la que vamos a destinar fondos para eso mismo no irnos de cena irnos de despedida irnos a hacer cualquier evento que queramos bien y por último antes de pasar a ver cómo descargar la aplicación para registrarnos y reclamar estos cinco euros totalmente gratis vamos a ver cómo podemos hacernos embajadores para esto evidentemente tendrás que tener ya tu cuenta creada y realmente es muy muy sencillo aquí tienes todos los pasos a seguir básicamente rellenar el formulario ver qué les puedes ofrecer es decir cuáles son las redes sociales en las que vas a compartir esta información para buscar usuarios reales que vayan a descargar y activar su cuenta y vayan a hacer uso de esta aplicación es muy fácil solicitar ser embajador aquí tienes todas las instrucciones recuerda que si tienes cualquier duda tienes abajo en la descripción el grupo de soporte y dudas de satoshi factory en el cual estaré encantado de echarte una mano ayudarte a resolver cualquier duda aparte también tienes en el blog más información sobre cómo ser un embajador de bears hay diferentes niveles podríamos decir yo actualmente soy full embajador ya he recibido el merchandising como te he mostrado anteriormente se puede decir que me falta un nivel para llegar a ser lead embajador me gustaría mucho llegar hasta aquí porque me va a dar más beneficios más posibilidades de ganar dinero con esta aplicación en el segundo vídeo el cual te dejo aquí arriba también muestro las ganancias que llevo esto es de hace una semana en esta semana llevo unos 40 a 50 euros más tranquilamente ya que estoy invitando a muchísimos amigos conocidos y mucha gente está entrando a esta nueva aplicación realmente sus críticas y sus opiniones ya que siempre las pregunto me gusta saber son muy buenas porque realmente es una aplicación que merece la pena mucho mejor que bizum y mucho mejor que otras alternativas que nos ofrecen los bancos actualmente que sinceramente bajo mi punto de vista no me acaban de gustar para ir finalizando el vídeo vamos a ver cómo descargar y crear una cuenta en verse es muy sencillo los pasos los tendrás también abajo en la descripción por si prefieres leerlo pero es muy fácil simplemente descargamos la aplicación desde google play o app store tienes el enlace abajo que te llevará directamente para que realices la descarga a continuación debemos crear una cuenta utilizando nuestro correo electrónico recibiremos un correo de verificación simplemente tenemos que aceptarlo y ya podremos acceder a nuestra cuenta si no te aparece el correo electrónico mira en la bandeja de spam porque muchas veces llega allí una vez creada la cuenta accedemos a nuestra aplicación y pulsaremos sobre la pestaña superior derecha en esta pestaña tenemos toda nuestra información personal y si bajamos un poquito aquí podemos ver que debemos introducir nuestro documento nacional de identidad pulsamos sobre el documento de y debemos subir una fotografía de nuestro dni por delante y por detrás si quisiéramos realizar transacciones de más volumen deberíamos subir un selfie como nos está indicando aquí pero yo en mi caso personal de momento no lo necesito otra parte muy muy importante es el código de promoción que debes introducir para poder recibir estos 5 euros totalmente gratis bajamos un poco y aquí donde nos dice promociones pulsamos aquí y debes introducir el código que estás viendo en pantalla esta parte es súper importante debes introducir este código para recibir estos 5 euros si no lo introduces no vas a recibir absolutamente nada para cumplir con los requisitos y recibir estos 5 euros gratis debes realizar un depósito esto no significa invertir simplemente es depositar es decir después podrás volver a transferir a tu banco realizas un depósito de 5 euros en verse a través de tarjeta de crédito o débito se los mandas a una persona que tenga ya la aplicación por ejemplo a mí si no conoces a nadie puedes hablar conmigo tendrás abajo el enlace de telegram y estaré encantado de echarte una mano lo he hecho con muchas personas automáticamente te lo voy a devolver y recibirás estos 5 euros totalmente gratis para depositar dinero en verse es muy sencillo simplemente pulsamos sobre las dos flechitas a continuación añadir dinero a verse aquí dentro seleccionamos la cantidad con 5 euros es más que suficiente tenemos que seleccionar la tarjeta de crédito o débito como puedes ver yo tengo la mía ya seleccionada pero si tú todavía no la tienes es muy fácil simplemente añades una se te abrirá el escáner el cual es muy fácil con la cámara de fotos va a escanear los dígitos de tu tarjeta le das a aceptar si todo está correcto y realizas esta transferencia para mandar los 5 euros a otra persona es muy sencillo simplemente volvemos a dar a la misma pestaña a continuación pagar y seleccionamos en nuestra lista de contactos o por teléfono por número de teléfono una vez seleccionado el contacto le damos a continuar debemos introducir el importe recuerda que debe ser mínimo 5 euros le damos a pagar introducimos para qué es este pago podemos poner por ejemplo emoticonos hola te mando los 5 euros y le daríamos a pagar el dinero le va a llegar automáticamente es instantáneo y además es completamente gratis por último para transferir a nuestro banco es igual de sencillo tenemos que volver a pulsar sobre las dos pestañitas y aquí dentro transferir al banco ya tendremos nuestra tarjeta asociada simplemente seleccionamos esta tarjeta introducimos la cantidad si has depositado 5 más los 5 que acabas de ganar puedes devolver a tu banco estos 10 euros totalmente gratis la aplicación realmente es muy sencilla de utilizar te recomiendo que investigues un poco sobre ella que vayas probando las pestañas que vayas probando todas las funciones que nos ofrece si ves alguna en particular que te gustaría que comentáramos en un futuro vídeo lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y si vemos que es un tema interesante lo podemos realizar en un futuro vídeo como acabo de decir poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre bears y a continuación tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto